Para mí un placer poder conversar contigo, bueno, somos amigos de muchos años, hemos reconectado aquí, aunque últimamente ya no nos vemos, pero bueno, no importa, el cariño es el mismo. Bueno, te veía mucho más que otras personas, pero para el público que está conectado ahora es porque nos veíamos en el gimnasio, eventualmente ya no voy a ese gimnasio, pero Sergio, me encanta, además que tú sabes que no importa el tiempo que pase, el cariño está intacto, siempre está allí, además que son muchos los cuentos, por cierto. Muchísimas cosas que hablar, muchísimas cosas que contar. Me encanta esta nueva faceta que tienes, Mariale, se lo comentaba a Luciano, con quien comparto también allí en el gimnasio, y me encanta esta nueva faceta que tienes, siento que definitivamente has evolucionado en muchos aspectos, pero para poder lograrlo, pues has tenido que pasar por momentos muy duros, difíciles, y bueno, nada sencillos, Mariale. Has escrito un libro que yo no he tenido la oportunidad de leer, pero sé que en algún momento lo voy a hacer, porque me vas a enviar el libro. Te lo voy a mandar, sí señor, así va a ser, es más, creo que va a ser más fácil inviérselo con Luciano. Yo creo, yo creo. Eso haremos, eso haremos. Mari, ¿por qué elegiste ser feliz? Porque estoy viva, y si estoy viva, tengo que hacerlo a plenitud, con lo bueno, con lo malo. Si me atrevo a ser feliz, al menos a intentarlo, pues voy a trabajar muy duro en ello, porque yo creo que es la mejor manera de vivir, de no solamente, y te voy a decir una cosa, no solamente por darle el mejor ejemplo posible a mis hijos, es por mí. Yo no quería seguir viviendo desde la tristeza, desde esa oscuridad tan grande, yo no quería seguir viviendo día a día como muerte en vida, porque así estaba, y así lo estuve por mucho tiempo. Entonces, pues elegí ser feliz, porque creo que es la mejor manera de vivir mi vida y de honrar, no solamente esta oportunidad que tengo, que doy gracias a Dios, de verdad a diario, por despertar, por ver otro amanecer. Entonces, me gusta tener la oportunidad, y quiero siempre tener la oportunidad, y ojalá así Dios me lo permita también, de elegir ser feliz. La realidad es que todos la tenemos. Tú, yo, cualquiera de los que están conectados ahora, cualquier persona en este mundo, tiene la elección, es su decisión, a pesar de las cosas que te puedan pasar, porque yo entiendo, Sergio, y créeme, lo he vivido en carne propia, que los golpes de la vida pueden ser muy duros, muy duros. Yo me quedé viuda con mis dos hijos adolescentes, comenzando la adolescencia, en un país extraño, en un país que no era el mío, sin mi familia, y yo decía, ¿qué es esto? No, no puede ser. ¿Y crees que de verdad la vida? Crees, no. La vida en ese momento, tú sientes como se te derrumba por completo. Pero llegó un punto donde dije, no, no puedo seguir así. Es allí cuando tú tomas esa decisión y decides ser feliz. Sé que no fue un proceso de inmediato, lo sé. Pero, ¿cuándo decide María Alejandra Requena ser feliz? Había pasado cerca de, a ver, fueron pocas cosas que me fueron recordando las cosas bonitas de la vida, y sencillas, además, como un amanecer. Yo de esto lo hablo en el libro. El nacimiento de mi sobrina Carlota, los nueve meses exactamente que fallece Ismael. Pero yo todavía, para ese entonces, yo todavía he estado muy, muy mal, y luchando con ese duelo, con ese dolor, con esa oscuridad, para no caer en una depresión profunda tampoco. Y recuerdo cerca de año y medio, y creo que coincidió también cuando mis hijos me dijeron, me mandaron ellos a terapia. Me dijeron, mami, mamá, eres fuerte, pero tú todavía tienes mucho aquí adentro, hay que sacar eso de ahí, y puede ser otra persona que te escuche, que no te conozca, además, que no sepa tu historia, y que a lo mejor te pueda ayudar, y eso fue lo que pasó. Eso, gracias a Dios, en aquel momento fue como, ok, ya, tengo que salir de esto, no puedo seguir llorando todos los días. Yo recuerdo haberme sentado con una compañera de trabajo muy amiga, ella es jefe del Departamento de Psicología del Miami Children's Hospital, Marisa Zaret, la doctora Marisa Zaret, y le dije, ¿hasta cuándo voy a seguir llorando yo? Ya, yo no puedo estar en esto todos los días, de verdad, y ella, Talina, me dice, María Le, es que eso no es un switch, eso no es un on and off, que ya está, dejo de llorar y punto, se pasó el duelo, se pasó el luto. No, eso es un proceso, y para cada persona es distinto. Entonces, pues ahí fue cuando yo dije, yo tengo que hacer todo lo posible, tengo que trabajar, y trabajé mucho en mí, Sergio. Trabajé en cambiar conductas que quizás, porque hice como, cuando tú haces como una revisión, y te das cuenta que hay cosas de tu personalidad, de tus conductas aprendidas por años, que quizás puedes cambiar porque no te gusta mucho, o puedes mejorar sencillamente, y comencé a trabajar en eso, comencé, bueno, con esta terapeuta también con la que comencé allí a ir, me hizo reflexionar sobre muchas cosas también, y dije, no hay un secreto, no hay una fórmula mágica, no me queda otra sino atravesar el dolor. María, hay algo que me llama la atención, y es que tú estás hablando mucho de la terapeuta, y de haberle acudido a terapeuta y comentado, es que tus hijos fueron los que te impulsaron, y te dijeron, mamá, pero ponte las pilas. Tú pensabas que podías salir sola de esta situación. Sí, y ojo, con el apoyo, y gracias a Dios, yo tuve el gran apoyo de mi familia, de mis hermanos, mi hermano que está en Portugal, mi familia que está en Venezuela, voló inmediatamente a Miami cuando sucedió lo de Ismael, claro, todos estábamos en shock, era un hombre joven, le dio un derrame cerebral, y fue así de la nada, todos estábamos como en shock, entonces tuve mucho apoyo en ese momento, pero lo que tiende a pasar, y las personas que han perdido un ser querido lo deben saber, es que claro, la vida sigue para todo el mundo, excepto para ti, como tú la conocías, entonces ese apoyo se reduce, pero yo tuve siempre un grupo de amigas, tuve a mi familia, que yo sé que podía contar con ellos, pero tampoco uno llega a un punto donde dice, yo no puedo estar abrumando a esta gente todo el tiempo llorando, todos los días, no, además que no quería tampoco eso para mis hijos, pero la realidad es que sí me vieron llorar muchas veces, sí me di cuenta a lo largo de todo ese tiempo, que es cierto que soy una mujer fuerte, sin embargo odiaba que me lo dijeran en aquel momento, me decían tú vas a salir de esto porque tú eres una mujer fuerte, no me da la gana, no quiero, yo lo quiero aquí, yo no puedo estar pasando por esto, ¿por qué? Recuerdo que me decían, Dios selecciona a sus mejores guerreras para las pruebas más duras, más fuertes, algo así me decían, yo no quiero ser eso, ¿dónde me inscribí yo para ser una de las mejores guerreras de Dios? no, comprendo. No, claro, ahora lo veo de una forma hasta jocosa, pero la realidad es que en aquel momento fue muy duro, Sergio, fue muy, muy fuerte, y cuando ellos me mandan a terapia, digo, ok, que eso también gracias a Dios lo tuve, yo los escuchaba, yo escuchaba lo que las demás personas me podían decir, no me cerré al mundo por completo, lo que sí tuve desde un principio es que me obligué a mucho, yo me obligaba, pues por supuesto en un principio a pararme de la cama, a llevar a mis hijos a la escuela, a comer, a trabajar, yo me obligué a mucho aunque no quería hacerlo, me obligaba a ir a reuniones familiares, me obligaba a ir a reuniones pequeñas con amigas, me obligaba, ¿por qué? porque yo en realidad lo que quería era quedarme acostada en mi cama, no quería salir, pero sabía que tenía que al menos intentar salir de esa oscuridad donde estaba, y no podía tampoco arrastrar a mis hijos a esa oscuridad donde de paso ya estaban, no sabía si tan profundos como yo, estoy segura que por lo menos los dos que lo tomaron de maneras distintas, también estaban viviendo su propia oscuridad, pero yo decía, de alguna forma me tengo que también recordar y me obligaba a eso, por ejemplo cuando mis hijos jugaban con mis sobrinos y se reían, y esa risa me recordaba que habían cosas bonitas, que era como un bálsamo para el corazón, entonces seguí obligándome cada vez a más cosas, y cuando voy a la terapia me obligo a ir, porque yo todavía no estaba como muy convencida de ir a la terapia, y cuando voy a la terapia empecé a pensar y a ver las cosas de una forma distinta, pero ojo Sergio, lo que yo digo siempre, se lo comenté a mi hijo en una oportunidad hablando de la terapia, tú puedes ir a la mejor terapeuta del mundo, pero si tú no haces el trabajo, no estás haciendo nada, lamentablemente, entonces tienes que obligarte a quizás darte cuenta que lo que te están diciendo es una posibilidad, será que intentamos saber si funciona, será que cambio ciertas cosas, será que veo el enfoque, puedo también cambiarlo para, por ejemplo, la relación con mis hijos, la relación conmigo, con la posibilidad de volver a ser feliz, con la culpabilidad también, aunque con la culpa lidié yo un poco más sola que con terapia. Claro, pero ¿por qué, Amari, te sentiste culpable en algún momento? Lo que pasa es que es inevitable, que es inevitable que tú, sobre todo, cuando vuelves a sonreír, cuando vuelves a reír desde el corazón, comienzas a sentirte como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo reír yo? ¿Por qué puedo sonreír yo? Y él no, o por ejemplo, su familia, también inclusive, porque te voy a decir una cosa, el peor dolor, aparte, el que yo tenía definitivamente era el de la mamá de Ismael, es perder un hijo, Dios mío, eso va contra todo, entonces, yo siempre he sido muy respetuosa de ello, y hablo también en el libro inclusive, sobre, pues mi relación, sobre todo con la mamá de Ismael, y ella yo, apenas comenzó esto con Luciano, yo la llamé y le conté, y cuando ya después él me pidió matrimonio, la llamé también y le conté, ojo, estamos siempre en comunicación, evidentemente, es parte de mi vida por muchos años. ¿Tú se piensa que debías un respeto también a la familia? Es un respeto, porque en realidad no tenía obligación, pero es un respeto, fueron muchos años de compartir, pues es la abuela de mis hijos también, y uno no puede cortar una relación así como que, bueno, se murió y ya, y se murió, no, entonces, pero claro, está ese factor de, de culpa, que después cuando yo me revisaba, que hice mucho ese trabajo interno, decía, no, yo no tengo por qué sentirme culpable, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a sonreír otra vez, a enamorarme de la vida, nuevamente, a enamorarme de otro hombre, si, pues Dios me da la oportunidad, y gracias a Dios fue así, entonces, yo creo que, si el trabajo de la terapia ayuda un montón, pero también es lo que tú hagas, con eso. Justamente, me imagino que en medio de ese proceso de terapia, cuando estás hablando de todo esto, y tratando de encontrar esos por qué, o las respuestas a esos por qué, pues justamente aparece, luciaron este camino, ¿no? Y claro, lo acabas de comentar, de alguna manera tú dices, bueno, tengo que darle también alguna forma de, de darle alguna respuesta a la familia de Ismael, pero también tú, te merecías eso, te merecías, digo, yo te merecías, porque, pues tú decidiste, elegiste, como bien lo has comentado en este libro, elegiste ser feliz, y parte de esa felicidad, era por una persona, que te quisiera, te voy a decir una cosa, como tú lo dices muy bien, es parte de esa felicidad, pero Sergio, yo estaba convencida, antes de que Luciano entrara en el escenario, nuevamente, porque lo conozco desde hace muchísimos años, pero nunca hubo nada, entonces, yo estaba convencida, que si yo no estaba bien, no iba a poder estar bien con nadie, si yo no logré, esa paz que tanto anhelaba, porque la perdí por mucho tiempo, y es horrible perder la paz, si yo no, si yo no llegaba a eso, a ese punto, yo no iba a poder estar bien con nadie, porque iba a estar tratando de llenar un vacío, con otra persona, y la única que podía llenar eso era yo, entonces yo trabajé muy duro en mí, yo no quería, y tuve muy presente siempre, que si en dado caso, yo me daba esa oportunidad, y pues la vida me lo permitía, y Dios me lo permitía, yo no iba a hacer comparaciones, era, porque muchas personas tienden a tratar de llenar un vacío con otro, o a ver qué pasa, y es válido, porque no hay un manual exacto de cómo vivir el duelo, no hay una forma correcta, cada quien lo vive a su manera, hay personas que dicen, no, pero este ya los tres meses estaba con alguien, o al mes estaba con alguien, es su forma de lidiar con todo eso, eso no quiere decir que esté bien, el otro día me comentaban de una persona famosa, que perdió a su esposa, un actor que perdió a su esposa, y tenía una nueva relación, pero siempre posteaba de la, su esposa, su ex esposa, bueno, su primera esposa en este caso sería, ¿no? porque, aunque no se ha vuelto a casar, sería su esposa, yo, a mí eso en un principio me costaba un poco, cuando yo hablaba de Ismael, no sabía, como que me dicen, no, tu ex, yo le decía, no, mi ex, porque yo nunca me divorcé, nunca me divorcé, era una pareja muy bella, o sea, cuántas veces nos compartimos juntos, o sea, sí, yo te consta, era una pareja también, de verdad, por muchos años, 26 años estuvimos juntos, muchas de las personas que están conectadas ahora, quizás tienen menos edad de esa, de esos 26 años que pasamos juntos, entonces, fue, fue una etapa muy bonita de mi vida, entonces, comprendí a lo largo de este tiempo de duelo, que fue muy difícil, que definitivamente, toca sanar, a mí cuando hablan la palabra superar, me cuesta un poco, porque yo creo que uno no, no es que superas a una persona, uno sana, sí, uno sana, y avanza, y sigue adelante, por supuesto, con la vida que, pues que te tocó, y la enfrentas de la mejor manera, entonces, esa es una herida que va a estar siempre ahí, en el corazón, como una cicatriz, yo tengo, no sé cuántas cicatrices, por temas de, de, eh, operación de la columna, de, de las rodillas, etcétera, esa cicatriz, no quiere decir que porque sanó y cerró, no esté ahí, esa está ahí, esa herida, entonces, pues en el corazón, en este caso, fue mucho más profunda, pero aprendes a vivir con eso, creo, yo recuerdo mucho, me decían, no el tiempo, el tiempo, tú vas a ayudar, ya tú vas a ver que el tiempo, y yo, en estos días, escuché algo que me gustó mucho, me encantó, porque decía, no es que el tiempo ayude, es lo que hagas con ese tiempo, es lo que hagas en ese tiempo, sobre todo, y yo en ese tiempo, me, me, me permití llorar, me permití procesar ese dolor, quizás a un tiempo mayor o menor del de otras personas, en ese tiempo, entendí también, hice esa revisión, y entendí que yo sí quería volver a ser feliz, y trabajé muy duro en ello para lograrlo, y luego de esa paz, y luego de reconciliarme con Dios, con la vida, enamorarme nuevamente de la vida, pues Diosito me regaló un nuevo amor, me sorprendió de una manera, una nueva oportunidad de vida, María, Dios mío, entonces, ya sabes, Sergio, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Es amor, cuando es amor, no hay diferencia, pero sí te puedo decir, es un amor mucho más consciente, yo ahora aprecio tanto los momentos, es una cosa impresionante, de hecho, lo hablo mucho con Luciano, cuando a veces se molesta, porque no vale la pena, no vale la pena, y ojo, no quiero decir solamente con nosotros, en la relación, en general, porque uno a veces, no se da cuenta, por decirte, un ejemplo tan sencillo como este, pasó hace tiempo, estábamos yendo a la playa, salimos más tarde, lo que teníamos que salir, hubo tráfico, entonces llegamos más tarde ya, y entonces estaba como molesto, y le digo, calma, esa es la bendición, de tener la playa aquí mismo, cerca, donde si no es hoy, que pasamos una hora en la playa, pasamos, venimos la semana que viene, Dios mediante, y pasamos tres horas, no importa, o pasamos una hora más, o pasamos 15 minutos, entonces, ahora aprecio mucho más los momentos, muchísimo. Comienzas a ver exactamente, las cosas bonitas, en esos detalles, que antes, no, los pasabas desapercibidos, los que estaban allí, ni pendientes, efectivamente, uno lo vive día a día, y lo ves de otra óptica, cuando, pues, tienes que pasar por este tipo de circunstancias. Que ojo, Sergio, te voy a decir una cosa, y lo estaba comentando ayer también, la vida muchas veces, te da, te da esas vueltas, esos cambios, y esos golpes, que te tumban, por completo, de verdad, te tumban a la lona, tú tienes que ver, si te quedas allí, si buscas ayuda, de qué haces, pero depende de cada quien, pero también hay personas, y lamentablemente, conozco algunas, que reciben golpe, tras golpe, tras golpe, y no aprenden, y no hacen los cambios necesarios, que tienen que hacer, para realmente intentar, al menos, a ver si dejan de recibir tantos golpes, y lo que hacen es preguntar, el constante, por qué, o por qué Dios me castiga, por qué, por qué, y quizás ahí, la respuesta, y ojo, ese trabajo lo hice yo, porque sé tratar de entender, por qué, lamentablemente, la respuesta, no la vas a tener, por qué pasaron las cosas, como sucedieron, y a mí me parece terrible, y muy injusto, y cada vez que pienso, en lo que pasaron mis hijos, en ese momento, con su papá solos, porque yo estaba trabajando, en Perú, para CNN, en español, Dios mío, digo, por qué, mis hijos tuvieron que pasar por esto, y es inevitable, yo cuando estaba haciendo, la revisión del libro, Luciano sale en un momento, y me ve llorando, y me dice, estás bien, y yo no, no, estoy en la parte de mis hijos, y eso es una marca, para todas sus vidas, para todas sus vidas, eso es un trauma, con el que hay que aprender a vivir, y hay que tratar, eso sí, por supuesto, con terapia, y con mucha, sí, esa revisión, y tratar de sanar, y con mucho amor, pero fue horrible, pero, yo no me quedo en el, por qué, por qué, por qué, sino que llegó un momento, donde dijo, yo tengo que trabajar en esto, y tengo que seguir adelante, y a lo mejor dicen, para qué, que tanto te dicen, existe, entonces, vamos a ver, qué hacemos, con esto que nos pasó, igual lo digo a mí, cuando, cuando yo me convertí, lo hablo en el libro, yo digo, hablo de diferentes tipos de duelo, de luto, cuando me convertí en inmigrante, en inmigrante, fue, fue un duelo, claro, yo acostaba a dormir, a mis hijos, y me sentaba a llorar, cuando cerraron el RCTB, eso fue, eso fue horroroso, y así muchas cosas más, la realidad es que, cuando te despiden de tu trabajo, cuando tu pareja te dice, se acabó esta relación, y tú en realidad tenías, sigues enamorado, eso es un duelo también, que tienes que procesar, y así muchas cosas, la pérdida de la salud, cuando te toca darte cuenta, tu médico te dice, que tienes que luchar por ella, tienes un duelo, y es un proceso, que muchas personas no entienden, pero, como dije en una oportunidad, a alguien que quiero mucho, le dije, yo entiendo que tú no entiendas, pero escúchame, es mi proceso, acompáñame, si me quieres acompañar en esto, acompáñame, tenme un poquitito de paciencia, a lo mejor tú no lo entiendes, porque nunca lo has vivido, pero hay algo que se llama empatía, y eso es importantísimo. Mari, este libro, que ya está a la venta, y que has venido promocionando, durante las últimas semanas, tenías tiempo ya trabajando en él, tenías como que, sé porque conozco un poco de ello, que ya venías trabajando en él, y viene, lo que ocurrió con CNN, después de tantos años trabajando, que te costó mucho, porque lo sé, llegar a donde llegaste, tener tu propio espacio, ser hoy día, una reconocida presentadora, de noticias, y en este canal tan prestigioso, y te toca abandonar, esta, o sea, te volvió a tocar, otro cambio, otro cambio, otro cambio más, pero ya de otra perspectiva, correcto, totalmente, pero igual no dejas de hacer cambio, no, claro, igual genera algún tipo de shock, no, no, totalmente, yo pasé diciembre, mi último programa en el aire, fue el 16 de diciembre, y yo pasé diciembre, movida, y, y con angustia, porque, ajá, y ahora que, yo tengo el libro, que no lo he terminado, porque siempre lo ponía de último, porque estaba con, pues, mucho trabajo, las cosas también de, de los hijos, etcétera, y lo ponía como de lado, y dije, ok, tengo que terminar este libro, pero si este libro no funciona, y si yo la siguiente parte que quiero hacer, que en realidad eres, es de ayudar, o de, y esta parte de speaker, y cómo se hace eso, y cómo lo hago ahora, que, es mucha la incertidumbre, es muchísima, cuando uno está en esos procesos, entendí, gracias a todo lo que he pasado, también cuando estaba sucediendo esto de CNN, y yo se lo decía a Luciano, yo sé que yo voy a estar bien, porque, yo he sido toda mi vida, a los 16 años, empecé a trabajar, y soy, o sea, un burrito de carga, yo trabajo, y me preparo, y en los retos, más bien me dan esa fuerza para seguir, no son de los que me tumban, sino que digo, ok, no, esta es la nueva etapa, pues me voy a preparar lo mejor posible, voy a hacer el mejor trabajo que pueda hacer, entonces, claro, no, yo sabía que, yo dije, no, voy a estar bien, esta es una nueva etapa, quizás para eso me he venido preparando, o Dios me ha venido preparando, los golpes de la vida me han venido preparando para esta nueva etapa, pero igual no deja de asustar, no deja de ir, de mover, entonces, fue otro proceso, mi salida de CNN fue otro proceso, yo tengo muchísimo que agradecer a CNN, y tenemos excelentes relaciones, y sé que, pues a futuro, Dios mediante, quizás podamos volver a trabajar, así sea como colaboradora o no, pero tenemos muy buenas relaciones, y fue una gran escuela, y yo no puedo hablar, nada de CNN que no sean cosas buenas, porque, así como RCTV por 12 años, una gran escuela, en esa etapa de mi vida, CNN por 10 años, fue otra, y maravillosa, en algo completamente distinto, y fue una experiencia, que de verdad, atesoraría siempre, inclusive a veces extraño, me parece, es muy raro, como no tener que, prepararme día a día, lo leo, leo las noticias, pero prepararme día a día, sobre Rusia, Ucrania, Corea del Norte, China, Israel, Siria, Palestinos, mira, hay tantas cosas, que yo hablaba a diario, y que me encantaba, yo aprendí a amar esos temas, esa hard news, que muchas personas no entienden, porque, por ejemplo, los conflictos del Medio Oriente, para los que estamos de este lado del mundo, quizás son como, miren, muy lejano, eso no es problema mío, y yo trataba, y además que pueden ser complicados, por ejemplo, el conflicto, entre palestinos, israelíes, es complicado, y de dónde viene eso, entonces me encantaba, poder, tratar de hacer un tema tan complejo, sencillo, para entender, para nuestros televidentes, y gracias a Dios, lo lograba, por supuesto, con analistas, no era la única, pero son cosas que, aprendí a disfrutar, temas que nunca pensé, me gustaría, y resulta que ahora, también por momentos extraños, como que, que raro no tener que estar preparándome en esto, pero creo que, lo que me, esta nueva etapa, sinceramente, sin desmeritar absolutamente nada, de lo que, en los trabajos que he estado anteriormente, es la mejor, es la mejor, porque tengo la posibilidad, y eso lo he palpado, ya ahora que lancé el libro, de ayudar a personas, de ayudar a personas, que están, o estuvieron, pero muchas de ellas están, donde yo estuve, que, 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 que bueno, que comentas esto, porque efectivamente, yo, quité un ratito los comentarios, para poder verte, bien, pero la mayoría de los comentarios, eran eso, no, gracias, que increíble, Marial, de verdad, algo importante, cuando uno, está haciendo un trabajo, o está haciendo algo, en particular, en tu caso, por ejemplo, como me comentabas, lo hiciste para ti, porque tú querías sanarte tú misma, y para poder sanarte tú misma, sanar también a otros, pero no que imaginas, quizás, y sobre todo, cuando somos personajes públicos, que tu trabajo puede influir en otros, ahí son los verdaderos influencers, ¿no? y cuando veo los comentarios, que dicen, gracias, Marial, por este libro, gracias por, por escribir, yo viví esto, yo quedé viudo, yo quedé viuda, yo quedé, sin más, porque esto le toca a cualquiera, Mari, o sea, todo nos ha tocado, yo perdí a mi hermana, o sea, todos hemos perdido a alguien cercano, y tú no sabes cómo superar, así es, es horrible, porque no lo sabes, y, y que un libro, o una experiencia como la tuya, ayude a otros, wow, tú dices, gracias, de verdad. No, mira, Sergio, es que fue por eso, ¿sabes? Cuando yo comencé a escribir, lo hice más bien como para drenar un poco todo lo que estaba sintiendo, y fue muy fuerte, fue terrible comenzar a escribir, pero jamás pensé transformar esto en un libro, hasta que las personas me empezaron a preguntar, ¿cómo haces? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo estás allí por tus hijos? ¿Cómo te paras para ir a trabajar? Una amiga en un momento me comentó también, me dice, ¿cómo hiciste para no abandonar a tus hijos también? Porque yo el mismo día que perdí a mi papá, perdí a mi mamá, mi mamá entró en una depresión profunda, y se olvidó de mí, de mi hermano, y, ¿sabes? Todo eso me impactaba, y yo decía, Dios mío, ¿será que yo tengo que transformar esto en un libro? Recuerdo mi hijo Andrés, poco más de un año después de la muerte de Ismael, llega a la casa muy movido, muy mal, nos acabamos de enterar de la muerte del papá de uno de sus amigos, de uno de sus muy mejores amigos, en condiciones parecidas a las que Andrés perdió a su papá, pues, ¿no? Fue repentinamente, en el caso de, él fue un infarto, en el caso de Ismael, fue un derrame cerebral, pero fue parecidas las situaciones, y claro, eso nos pegó a nosotros muchísimo, y Andrés llega a la casa muy movido, y me dice, mamá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sigue pasando además tan cerca a nosotros? No está bien, no es justo, y le dije, no sé, no sé, ¿por qué pasa? Que era mi respuesta también, desde que murió Ismael y ellos me lo preguntaban, yo le decía, no sé, porque ellos hicieron todo lo posible por salvarle la vida a su papá, le decía, no sé, pero, ¿será que es que, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es ayudar? ¿Será que tú ahora tienes que ayudarlo a él? ¿Será que yo, de alguna manera, tengo que hacerlo también con otras personas que estén pasando por lo mismo? Y allí es cuando definitivamente tomo la decisión de escribir el libro, digo, voy a cambiar esto, lo voy a hacer un libro, y lo fui dejando porque eso empezó hace mucho tiempo, inclusive antes de Luciano, entonces, definitivamente lo terminé Sergio cuando lo tenía que terminar, porque el libro termina, parece mentira, pero la realidad supera la ficción, el libro termina de una manera feliz, pero, ojo, siguen los cambios, porque la vida está llena de cambios, y termina, pues sí, también con mi salida de CNN, ajá, y es ahora, ¿qué? pero es un libro que te cuenta, pues la vida, es una montaña rusa de emociones como es exactamente la vida. Y me encanta que le ha tenido, ha tenido mucho éxito el libro, me encanta que veo los reviews en Amazon, son fabulosos, y los leo aquí también, gente que ya tiene el libro, y que hay gente que dice, estoy en Argentina, estoy esperando el libro, ya me salió a lo pedido, qué nota de verdad. Mucha gente, mira, en toda Latinoamérica, y en Europa, me han escrito, de Holanda, de España, de Londres, que ya tienen el libro, que han leído el libro, bueno, pues por supuesto en Venezuela, espero muy pronto, tener el libro, no ha podido llegar por un tema de logística, pero ya pronto, ya de hecho está en camino una parte del libro, y ya se está imprimiendo otra buena parte, para que puedan estar en Venezuela también, y el resto de Latinoamérica, hay plataformas en donde ya lo están consiguiendo también. Aquí te preguntan, ¿lo vas a hacer audiolibro, quieres hacerlo en audiolibro? Sí, sí, ya estamos hablando de eso también. claro. Y por supuesto, yo lo grabaría, porque me reuní con las personas de Vic, por cierto, para hacer el audiolibro, se grabaría en México, y ella me dice, bueno, yo asumo que tú no quieres escuchar un casting de voz para tu libro, le digo, no, lo grabaría yo, y sé que va a ser una experiencia bonita y de crecimiento, y te voy a decir por qué, porque cada vez que repaso esos recuerdos, son bonitos por una parte, porque hay mucho por qué sonreír, viví muchos momentos bonitos, vivimos muchísimos momentos bonitos, pero también pues están los otros que son los tristes, y hay una parte donde yo hablo en el libro, que es una conversación que tengo con mis hijos, inclusive con la mamá de Ismael, y es cuando estaba en el peor momento, en el dolor más profundo, en un momento me pregunté y dije, hubiese preferido no conocerlo, y no estar sintiendo este dolor, no haber vivido con él todos esos años, y para no sentir esto que estoy sintiendo ahora, y sabes que Sergio lo hubiese vuelto a hacer, así supiera que después venía ese dolor desgarrador, porque valen la pena los momentos bonitos vividos, siempre valdrán la pena, entonces, así se lo dije en aquel momento a la mamá de Ismael, y así se lo dije, por ejemplo Miranda tan bella, ella puso el primer post del día del padre de Miranda, fue una foto con su papá, y decía, pasé poco tiempo contigo, pero 12 años es mejor que nada, ¿sabes? La madurez de esa chiquita, es fuerte, es fuerte, pero por eso es que hay que aprovechar los momentos Sergio, porque la realidad es que la vida te cambia así, y, Dios mío, ¿qué pasó? y ya no está, y yo hablo también en el libro, hay una parte que pues dicen que, muchas personas dicen que el problema con la muerte, es que no se habla lo suficiente de algo, que es lo único seguro en esta vida, ¿no? Pero ¿sabes qué es verdad? Sí, porque es medio tema tabú, pero la realidad es que, a cualquier persona que tú le digas, que el problema con que tú extrañas a alguien, o abrazarlo, es que no se habla lo suficiente, te va a decir, estás loco, no señor, no señor, podemos hablar todos los días de la muerte, y la realidad es que cuando tú pierdas a ese ser querido, te hace falta ese abrazo, te hace falta llamarlo, yo mantuve la línea de Ismael de teléfono, por casi un año, yo le mandaba mensajes, loca, dirán algunos, es parte del proceso, no es por, sí, y era mi proceso, entonces claro, ya luego yo lo fui entendiendo, a medida que iba escribiendo también, por ejemplo, Sergio, me pasó mucho, yo en un principio, y era parte del shock, y del dolor, y de todo, a mí cuando las personas se me acercaban, me decían, no, es que bueno, yo entiendo lo que está pasando, porque perdí a mi abuelita de 96 años, y yo, ustedes decían, no, tu abuelita de 96 años vivió, 96 años, o una amiga que me dijo en un momento, bueno, no fue solamente ella, fueron algunas personas, que me dijeron, que me dijeron, no, yo sé lo que está pasando, porque yo pasé por un divorcio terrible, y yo, no, no, tus hijos tienen a su papá, no puedes comparar, o quien me comparaba, por ejemplo, el dolor con la pérdida de una mascota, yo no lo entendía, pero te voy a decir una cosa, Sergio, la realidad, y hoy en día, es que, yo no tengo por qué juzgar el dolor de nadie, para esa persona, esa mascota, era su vida, para esa persona, su abuelita de 96 años, era su vida entera, y ahora ya no está, entonces, claro, uno, en el momento por el dolor, no lo ves, pero la realidad es que, para cada uno, es muy distinto, lo que puedes percibir de otra persona, pero eso no quiere decir, que no puedas ser empático, que no puedas ser sensible, ante lo que está pasando, es una pérdida, es un duelo, y hay que entenderlo de esa manera, hay que respetarlo, no hay que criticarlo, y hay que, y hay que, hay que escuchar, y ser empático en ese sentido, porque a veces dicen, no, no importa, sigue adelante, no, mira, no, yo no hablo, en el libro, hay una parte donde hablo, de lo que debes decir, y de lo que no, hay cosas que no, que no, cuando, y entiendo que es difícil, Sergio, porque cuando una persona, tiene que decirle a alguien, lo lamento mucho, lo siento, no sabes qué decir, no sabes, entonces muchas veces cometes el error, de decir cosas, que para la persona que está, en ese momento, por, si tienes suerte, no te dice nada, pero por dentro, te está diciendo, de todo, porque no estás entendiendo, porque, y esta persona sabe, que no estás entendiendo, con esas palabras, lo que, pero es difícil, yo entiendo que, para los demás es difícil, entonces, el sencillo, tan sencillo como, lo siento mucho, aquí estoy, si me necesitas, ya está, qué puedo hacer por ti, cómo te puedo ayudar, porque ojo, cuando uno pierde un ser querido, y hay que recordar aquí, esto, no solamente el dolor, de pasar por eso, que es exageradamente, grande, ya sería demasiado, nada más pasar por eso, pero no, te tienes que ocupar, de una cantidad de cosas, tienes que ocuparte, de una misa, dependiendo de tu religión, tienes que ocuparte, de un entierro, tienes que ocuparte, de una cremación, dependiendo de lo que quieras, tienes que ocuparte, de las cuentas, por pagar, tienes que ocuparte, de la casa, tienes que ocuparte, del supermercado, tienes que ocuparte, de la cocina, de la comida de tus hijos, del uniforme, de la tarea, tú dices, ¿qué es esto? No puede, no puede, no puede, entonces por eso te digo, yo eso paso a muchas personas, lamentablemente, por eso es que te agradecen, te agradecen esto, porque de alguna manera, los va a ayudar a ellos también. Es que, yo quiero que sepan, que no están solos, que ese dolor, lo hemos pasado muchísimos, y que sí, se puede, seguir viviendo, de la mejor manera posible, que es muy difícil, sí, el otro día una señora, me escribió y me dijo, María Alejandra, estoy tan contenta por ti, porque lograste ser feliz, pero yo no creo que pueda hacerlo, porque yo perdí a mi hijo, hace muchos años, y no creo que pueda volver a ser feliz, y ojo, es muy difícil, le dije, el perder un hijo, tiene que ser una herida casi mortal, si para mí, se sintió así, si era mi compañero de 26 años, no me puedo imaginar un hijo, pero quizás, el trabajar un poquitito, en entender que tu hijo, desde donde esté, te quiere feliz, porque cuando tú quieres a alguien, lo quieres feliz, y a lo mejor es obligarte a esa sonrisa, y a lo mejor es honrar un poquitito, la memoria de esa persona, que es un proceso, que toma tiempo, cuánto tiempo, depende de cada quien, Mari, te agradezco muchísimo, esta conversación, me encantó haber tenido esta conversación, pública, aunque de alguna manera fue, como entre nosotros dos, pero, me encantó, y, y te agradezco mucho, que te hayas abierto una vez más, en medio de todo esto, más allá, de la promoción del libro, es tratar de eso, lo que tú decías, de ayudar a otros, es un, es el trabajo, es lo que nos toca también, como, 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 como personas públicos, como comunicadores, ayudar a otros, no, definitivamente, definitivamente, sabes que Luciana, en un momento cuando, me estábamos hablando del libro, me dice, tú sabes, porque es un libro muy honesto, me dice, sabes que esto está abriendo una puerta, que muchas personas, pues puedan opinar, criticar, decir, sí, pero es que tiene que ser honesto, porque la persona que está pasando por un dolor así, si yo no lo escribo, no, no digo realmente lo que pasó, va a saber que no, que es mentira, y no, yo en ese momento, yo leí libros, en ese momento cuando, cuando falleció Ismael, y yo sabía que, que habían cosas que conectaban más que otras, pero era precisamente por la honestidad, porque me sentía identificada en lo que estaba leyendo, porque sabía que había otras personas que estaban pasando por lo mismo, entonces, este es un libro muy honesto, muy cercano, Sergio, es un libro de vida, sí, es un libro que puede conectar, porque en momentos de dolor, de incertidumbre, de no sé qué hacer, sí, la respuesta, en realidad está en ti, lo que pasa es que hay veces que hace falta escuchar, para reflexionar sobre ciertas cosas, pero para eso estamos, para comunicar, para conectar, y en esta nueva etapa de mi vida, como te dije, estoy muy emocionada, muy contenta de poder hacer esto, de conectar y de ayudar, a otras personas, así que gracias a ti por la oportunidad, gracias a todas las personas que están aquí conectadas, escribiendo también, han sido mensajes muy, muy lindos, sí, de verdad, que muchas emociones para todos, está en cualquier parte del mundo, casi todas partes a través de Amazon, donde esté Amazon, lo pueden conseguir, donde esté Amazon, lo pueden conseguir, en Latinoamérica, la plataforma Busca Libre, funciona muy bien, está funcionando para distintos países, y de hecho algunas personas, ya lo han tenido de esa manera, en Latinoamérica, en Venezuela, va a llegar el libro pronto, ya estamos imprimiendo, ya están en imprenta, más libros, yo espero ir a Venezuela, voy a ir con Luciano, con mis hijos, estamos con el tema, esperando pasaporte, entonces vamos a ir después, yo después de nueve años, Sergio, sin ir, mucho tiempo, pero, tengo mi familia allá, y por supuesto, el hijo de ser feliz, es una razón maravillosa, para hacerlo, para estar en Venezuela, con tanta gente bonita, exactamente, y próximamente, también, están los planes, bueno, a finales de año, voy a estar para Madrid, pero, voy a, hacer una gira también, por Sudamérica, entonces, centro y Sudamérica, dependiendo, bueno, eso lo estamos trabajando, tienes trabajo parejo, como quien dice, así mismo, gracias a Dios, gracias a Dios, en Colombia, me están preguntando en Colombia, en Colombia, lo pueden conseguir, en buscalibre, también en punto com, en las librerías nacional, y Panamericana, ahí las pueden conseguir, así es, Mari, te quiero, gracias, te debo, te debo la cena, que no hemos hecho, bueno, nuestra muy querida amiga, y bueno, en algún momento, vendrán a la casa, pongamos fecha, por favor, pongamos fecha, para hacer esa cena, para reunirnos, y sentarnos a conversar, gracias, mi amor, verdad, gracias a ti, y a todos los que están allí, pues, conectados, elijan ser feliz, sé que no es fácil, hay que trabajar en ello, ojo, pero si se puede, elijan ser feliz, mil gracias, besito grande, mi amor, gracias, besos, bye a ti, gracias, gracias, Gracias.